La primera tanda de sets va hacia vosotros. Preparaos, Dudlemon. Vamos a arreglarte. Muy bien. Y ahora, a acabar el trabajo. Al menos. ¿Está bien? Vamos. Cuando se haya acabado, reabriré la cápsula del mercadero. ¿Cómo se siente? ¿Mejor, camarada? Vamos a arreglarte. ¿Estás bien? Vamos a arreglarte. Me siento como una mujer nueva. Vamos a arreglarte. Agarre abastecerse. No te han ni tocado. Impresionante. Agarre abastecerse. Agarre abastecerse. Agarre abastecerse. Agarre abastecerse. Mejor, camarada ¿Cómo se siente? Nos darán una buena si alguien no cura a tus compañeros Complicado, la nueve de hierro, Jeff ¿Estás bien? Vamos a arreglarte ¿Estás bien? ¿Mejor, camarada? Ya nadie lleva nada interesante La gente no se preocupa por cómo viste Prefiero esta M14 Pollo complicado, la nueve de hierro, Jeff ¿Crees que los sets tienen sets? Chute curativo Sí, señor ¿Qué tal andamos de munición? Mira eso, los hemos asustado con nuestra simple presencia El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por aquí hay un arma! ¿Estás bien? ¡Recargando! ¡Metiendo uno! ¡He encontrado un arma reluciente! ¡Recargando! ¿Mejor, camarada? ¿Estás bien? ¡Estupendo! ¡Estoy en la cápsula esperando! ¡Muy bien! ¡Ni un rasguño te han hecho, eh! ¡Qué ágil, Meg! ¡Muy bien! ¿Decurativo? ¡Sí, señor! Parece malvado. Bueno, parece bastante agradable. Me gusta cuando estamos ocupados. ¡Pollo complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¿Cómo se siente? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como estáis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguimos todos con vida Vamos a arreglarte Me siento como una mujer Todos de una pieza ¿Estás bien? Oyo complicado La nueve de hierro, Jeff Oyo complicado La nueve de hierro, Jeff Cápsula cerrada A por los sets Mejor A por los sets Cápsula cerrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Chute curativo? Sí, señor. ¡Arma! ¿Algo que te ayude a matar sets? ¡El duende que os sirve! ¡Racargando! ¡Ah! ¡Si Darwin me viese ahora! ¡Sí! ¡El mundo se va a la mierda cuando yo... ¡Pollo complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¿Quién necesita un arma? Puedo olerles ahí fuera. ¡Pollo complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¿Estás bien? ¡El duende que os es milagros! ¿Mejor, camarada? ¡Viva nosotros! ¡Viva nosotros! ¡Justo estaba pensando en eso! ¡Vamos a arreglarte! ¡Hoyó complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¡Hoyó complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¡Ah! ¡Hoyó complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¡Más sets de camino! ¡A por ellos, MEDS a mí! ¡Bien! ¡Listo para continuar! ¡Estupendo! 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 ¿Cómo se siente? ¡Ah! ¡Esto mata mejor de lo que cura! ¡Shh! ¿Está bien? ¿Qué escozor, no? En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. ¿Cómo se siente? ¿Qué escozor, no? ¿Mejor, camarada? ¿Qué escozor, no? ¿Está bien? ¿Cómo se siente? Los asquerosos red se han pillado. ¿Mejor, camarada? Ya voy. ¡Necesita un calmante! ¡Prueba tu propia mezquina, amiguito! ¡Rocan, rom! ¿Cómo se siente? ¡Vamos a arreglarte! ¡Está envenenado! ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? Ese era el último. A la cápsula indicada, reabastecerse. ¿Chute curativo? ¡Sí, señor! ¿Sabes cómo seguir con vida? Tienes muy buen instinto. Necesita algo que te ayude, ni en broma. Y recarga. ¡Recargando! Parece malvado. Munición, si quieres. Pollo complicado. La nueve de hierro, Jeff. ¿Estás bien? ¿Cómo estáis todos? Estoy bien, gracias. ¿Chute curativo? ¡Sí, señor! Vamos a arreglarte. ¿Estás bien? ¿Chute curativo? ¡Sí, señor! Vamos a arreglarte. Queda poco tiempo. ¡Bitch! Tiempo agotado. A matar Zeds. Lo he dañado. Lo he dañado. ¡Bitch! 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 ¡Necesito ayuda, chicos! ¡Les duele! Ok, voy a ayudar. 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 Ok, voy a dar. Ok, voy a ayudar. Ok, voy a ayudar. Me alegra verte de una pieza A la cápsula por equipamiento La sangre y la muerte son parte del trabajo Aprende de los errores de tus camaradas, por favor Cambiando el cargador ¿Alguien se queda sin el viking? ¡Rocan! ¡Rocan! ¡Hace falta un vikingo para manejar dos de estas! Compra algo de armadura Te necesito de una pieza ¿De curativo? ¡Sí, señor! A mí me sobra esto Ve a curar a tus compañeros de equipo Puedo volerles ahí fuera Vamos a arreglarte ¿Estás bien? ¿Seguimos todos con vida? Me siento genial El duende que os hizo debería estar loco Pollo complicado La nueve de hierro, Jeff ¿Quién necesita munición? ¿Cómo se siente? ¿Mejor, camarada? ¡Puedo continuar! ¿Alguien necesita algo peligroso? El equipo sigue unido ¡Oh! ¡Qué bien! Mirad quién tiene pasta Me encanta mi M14 Vamos a arreglarte ¿Estás bien? Pollo complicado La nueve de hierro, Jeff ¡Estás bien! Estás loco El dinero hace bien Sexy, mortal, de rechuto Parece que un duende ha perdido a su calderón También M14 Es tu día de suerte Gracias Nunca es suficiente ¡Munición por aquí! Pollo complicado La nueve de hierro, Jeff Ha sido una sabia inversión Cápsula cerrada A por los sets ¡Munición por aquí! ¡Munición por aquí! ¡Munición por aquí! ¿Se necesita ayudar? Vamos a acabar el trabajo, ¡Ale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos en la caja! ¡Ale! ¡Vamos a arreglarte! ¿Qué está aquí? ¡Le duele! ¡Está mi último compañero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Freeze! ¡Suscríbete! ¿Quién necesita algo peligroso? Vamos a arreglarlo. ¿Estás bien? Ya casi todos los sets están hechos para mí. Muy bien. Podremos reabrir la cápsula de venta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡M isolated! ¡Arcán! ¡Roll! ¿Mejor, camarada? ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? ¿Mejor, camarada? ¿Estás bien? Estoy en la cápsula esperando. Muy bien. Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales. ¡Oh, Britney! ¡Te estoy recargando! ¿Chute curativo? ¡Sí, señor! ¿Mejor, camarada? Tengo un arma por si alguien la defensa. ¡Sí! ¡Estoy recargando! El duende... Arregla esa armadura. ¡Qué mala pinta tiene! Regalo para ti. ¡A mí me sobra esto! ¡Vamos a arreglarte! ¡Me siento como una mujer nueva! ¿Mejor, camarada? ¿Cómo se siente? ¿Chute curativo? ¡Sí, señor! ¿Alguien quiere esto? No lo necesito. ¡Los hay! Pollo complicado. ¡La nueve de hierro, Jeff! Vamos a arreglarte. ¿Estás bien? Se puede comprar un montón de ropa vintage con tanta pasta. ¿Chute curativo? ¡Sí, señor! ¿A mí me sobra esto? A tus camaradas les irían bien unas curas. ¡Me aburro! ¿Eso es malo? Nos darán una buena si alguien no cura a tus compañeros. Vamos a arreglarte. ¿Estás bien? ¡Dame otro chute! Tus colegas no tienen muy buena pinta. ¿Cómo está el grato? ¡Pollo complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! Voy a cerrar la cápsula. ¡Sexy, mortal! ¡Qué rechulona! ¡Me encanta mi M14! El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. ¡Comprobación de munición! ¡Más sed se acercan! ¿Cómo se siente? ¡Tengo algo de munición por aquí! ¡Qué conciertazo! ¿Estás bien? ¡Pero no hay riesgo de la cápsula! ¡No hay riesgo de la cápsula! ¡Sí! ¡Cuánto tiempo! ¡No hay riesgo! ¡Me atiendo a uno! ¡No hay riesgo de la cápsula! ¡Eh, sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Jump down! ¡Jump down! ¡Jump down! ¡Jump down! ¡Estoy recargando! ¡Está cargando! ¡Está muerto! ¡Matando! ¡Esto mata mejor de lo que tú! ¡Vamos a arreglarte! ¡Sí! ¡Estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¿Estás bien? ¡Mirad, te estás bien! ¡No te sois bien! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo se siente? Vamos a arreglarte! ¡Estás moviendo algo! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Sí! ¡Estoy recargando! ¡Perfecto! La cápsula está abierta. ¡A reabastecerse! ¿Estás bien? ¡Gasta esa pasta! ¡Te salvará la vida! ¡Pollo complicado! ¡La nueve de hierro, Jeff! ¿Te gusta que te destrocen? ¡Compra armadura! ¡Papá Noel! ¡Lo sé! ¡Puede que hasta aparezcamos un equipo aquí! ¿Esto ayuda a alguien? ¡A mí me sobra esto! ¿Algo que te ayude a matar Zets? ¡Un regalo para... ¡Esto brilla! ¿Quién necesita un arma? ¡Metiendo uno! ¡Qué bueno eres, Papá Noel! ¡Lo sé! ¿Quién necesita un arma? ¿Alguien quiere esto? ¡No lo necesito! ¡Un regalo para ti! ¡No lo necesito! ¡No lo necesito! ¡No! ¡No lo necesito! Pollo complicado. La nueve de hierro, Jeff. Pollo complicado. La nueve de hierro, Jeff. Un regalo para ti. Vamos a arreglarte. ¿Estás bien? Perfecto, para seguir adelante. Pollo complicado. La nueve de hierro, Jeff. ¿Mejor, camarada? Como nuevo. Gracias. Más sedes de camino. A por ellos me es a mí. ¡Claro que la gente no te llega. ¡Claro que la gente no te inicia! Pollo estoy en águeta. ¡Suscríbete! 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 ¡H nostra sanación! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Recargadlo! ¡Vamos a arreglarte! ¿Mejor, camarada? ¿Está bien? ¡Y recarga! ¿Mejor, camarada? ¡Compañero de mucho mejor! ¡Que las últimas compras merezcan la pena! ¡Pero del mundo! ¡Destrozaste a ese Fleshpawn! ¡Impresionante! ¡Nove de hierro, Jeff! ¡Cambiando el cargador! ¡Aló! ¡Necesitas munición! ¡Es una pista! ¡El Dream Team se junta de nuevo! ¡P kita unirnos con algo nuevo! == Si lastimos 1 Esto no haría su puzzle ¡Para que te dejes de liberar! ¡Cambiando que te he perd reports! Firen played one ¡Vadra! ¡No! Lo evaluated ¿Quién necesita algo peligroso? He encontrado munición. ¿Alguien quiere esto? No lo necesito. ¿Quién necesita algo peligroso? Bueno, parece bastante agradable. ¡Oh, qué bien! Mirad quién tiene pasta. Pero a un idiota de su dinero pronto se le separa. ¿Alguien quiere esto? No lo necesito. ¿Quién necesita algo peligroso? He encontrado munición. A mí me sobra esto. El Dream Team se junta de nuevo. ¿Cómo se siente? ¿Alguien quiere esto? No lo necesito. ¿Quién necesita algo peligroso? Qué bueno eres, Papá Noel. No sé. El equipo está sin un rasguño. Sí. Y tanto. ¿Estás bien? Ya nadie lleva nada interesante. La gente no se preocupa por cómo viste. Un regalo para ti. Bueno, todavía seguimos aquí. Estoy de acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué tal os va, mininos? ¡Sexy Mortal! ¡No sale rechazo! ¡E flame! ¡No! ¡Intentemos mantener al grupo unido! Rápido, los sed se acercan El descanso se ha acabado, de vuelta al curro, más sed se acercan He vuelto, y tengo trucos nuevos El candero, solo prolonga vuestra agonía, insensato Esperad aquí No podéis escapar de esto Espero que... Vamos a arreglarte Vamos a arreglarte ¿Alguien quiere balar? ¿Estás bien? ¿Alguien quiere esto? No lo necesito Vamos a arreglarte Q sharp Mejor, camarada ¡Está envenenado! ¡Joder! ¿Cómo estás? ¿Cómo? Mejor, camarada Soy un arma viviente Metiendo uno ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡No! 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 ¡No!